Si somos viajeros en el tiempo y estuvimos los últimos 10 años en Saturno y te dicen Copa América, en Estados Unidos, vas contra Jamaica y solamente vas a sacar un triunfo de 1 a 0 y luego vas contra Venezuela y vas a perder. Pues al final solamente podemos analizarlo desde un punto de vista y esto se llama retroceso del fútbol mexicano. Podemos encontrar algunas variables y meternos a profundidad sobre decisiones de los dirigentes, mentalidad del jugador, qué han hecho o no los formadores, los técnicos, la prensa si ustedes quieren, aunque yo siento que este es un factor que de pronto se quiere implicar y que no tiene demasiado peso, pero estamos en un momento realmente difícil para el fútbol mexicano, con un técnico al que se le ha cuestionado muchísimo y con un futuro, digamos inmediato, contra una selección como Ecuador, que la verdad no supone ninguna comodidad. Roberto, yo no sé si en mucho tiempo puedas tener alguna lectura, alguna interpretación, alguna reflexión de mayor desventura, porque no sé cómo clasificar esta crisis del fútbol mexicano. Tenemos lo de Haití, los cachirules, el 78, pero este momento, ¿con cuál lo comparas? Buenas noches a todos, Javier. Sí, ya hablabas algo del retroceso, ¿no? Por lo menos yo veo un estancamiento y sí creo ya con visos muy claros de retroceso. El precio que se paga por la falta de producción de futbolistas en cantidad y calidad suficientes, el sistema de competencia que promueve el conformismo, muchas cosas. Después, a nivel de selección, los proyectos que no son claros, que empiezan a destiempo, perdieron tiempo para darle un proyecto a algún técnico, se lo dan a Jaime Lozano medio de emergencia. Y después, las carencias inherentes al fútbol mexicano. Hoy, por ejemplo, lo que veo es una inconsistencia increíble. A mí me gustó mucho el primer tiempo, me gustó el equipo mexicano el primer tiempo. Tenía rato de no ver a un equipo tan intenso, tan dinámico, teniendo la pelota, yendo con más gente. Sí me sorprendió que optara por Charlie Rodríguez en lugar de Eric Sánchez o incluso arriesgando más con Quiñones, metiendo además a Alexis Vega. Pero a la hora de la verdad, esos primeros 45 minutos fueron bastante buenos, no con mucha llegada, no con claridad. La mejor es la de Santiago Jiménez, que no le pega bien a la pelota. Muy clara la de Rondón, que va al palo también. Pero creo que ahí fue ligeramente superior al equipo venezolano. ¿Qué pasa en el segundo tiempo para que baje tanto el rendimiento que había pasado ante Jamaica? Y en ese sentido, los venezolanos sí aprovecharon, sí empezaron a jugar mejor y ganan con todo merecimiento. Entonces, ahí están las limitaciones del material futbolístico con el que se cuenta en México y también la inconsistencia tradicional endémica en el fútbol que despliega. A ver, yo veo algunas cosas que no sé si ustedes las pueden ver con trazos un poco más tenues o más firmes. Nos dijeron que los partidos de preparación eran para más o menos utilizar a todos. Me acuerdo aquel concepto que le da a Jaime Lozano cierto afianzamiento de que los jugadores están cómodos con él. Esto de que en el primer partido ganes, y todos hablábamos quizá, Mario, el chiquito, porque finalmente no está Edson, pero fue Gorbelín, y entonces llega el segundo partido, y yo no sé si es una ocurrencia el de pronto utilizar a Charlie Rodríguez. Entonces, entendiendo que puede ser esto el 25%, porque para mí el 75% se llama capacidad. Hoy, Mario, si no reconocemos que los venezolanos manejan la pelota igual de bien que nosotros, que tienen resistencia, potencia, velocidad, juego aéreo, que tienen buena lectura táctica, entonces no vamos a atinar el diagnóstico, porque hoy, aunque coincido con Roberto, México puede decirse ganador en lo que se puede medir en la primera parte, hay una al poste y la de Santiago Jiménez. Pero ya en el segundo tiempo, salvo los últimos minutos cuando se tira con todo Venezuela, ya con la desventaja, la realidad es que el partido es del lado venezolano, y esto no pasaba, es el cuarto enfrentamiento en Copa América, habíamos ganado dos veces tres a uno, y habíamos empatado la última vez en el 2016, y ahora te ganan, no hay manera de negar una realidad que ya nos alcanzó, Mario. No, es sencillo, para mí es muy sencillo, yo lo que vi ahora, veo un equipo mexicano, ganamos en intensidad, corremos más, presionamos muy bien, y yo arriba, yo no veo ninguna claridad, yo veo que llegamos empujones, empujones, superamos en marca, de repente superamos en América, de repente la euforia de Quiñones, que se va del lateral izquierdo, igual lo hacen en América, nada más que ahora ya tuvo el latino de meterse al área y hacer lo que hizo, al margen de esto, él no debe estar ahí, ahí debe estar un defensa, no debe estar el Quiñones, pero lo hace porque, pues así se lo manda, por la intensidad, por correr, por ejemplo, me gustó mucho la tranquilidad de Romo, cómo cambia de ritmo, cómo le da pausa, cómo cambia de frente, pero después para adelante, veo por ejemplo, otra vez, Sánchez corriendo y se va al ataque, y él cree que corriendo y poniendo adelante de Antuna va a ser algo positivo, no, a eso le llamo a este equipo, es intenso, físicamente muy bueno, le falta un montón de claridad, para llegar, para atacar, esa es la realidad, yo vi a un equipo... Con las sesiones de entrenamiento, Mario, que tuvo Jaime Lozano, en calidad y en tiempo, en horas como tal, ¿este equipo de medio campo hacia adelante tendría que tener mayor coordinación, entendimiento, versatilidad, claridad? Por supuesto. Y nada más te digo, darle soluciones a Antuna y a Quiñones, ¿de qué te sirve tener dos extremos abiertos si no desbordan a nadie, si no tienen una referencia para pasar por fuera? Es decir, no tienes eso. Y dijimos que Jamaica había colocado cinco y no había profundidad. Y me dio mucho gusto. Hoy Venezuela te deja jugar un poco más y tampoco hay ningún mano a mano de ambos. Y me da mucho gusto que hayan hablado con Santiago y cálmate, tranquilízate, no les llega ninguna, todas las hizo él, salvo el pase muy bien filtrado de Chávez, que la baja sensacional y que la falla, después de esa jugada yo no veo desborde, que lo abastezcan, que le den, que le surtan, no lo veo. Y eso es simplemente inherente a los tres cuartos de cancha para adelante, no tiene medio claridad. Ricardo Peláez, ¿cómo estás? ¿Qué reflexiones? Pues hielo de Romo, ¿no? Como dice Mario, un farito ahí, ¿no? En medio de tanta nubosidad, Romo hoy me parece que saca la casta, saca la personalidad y saca la técnica, ¿no? Y además el buen criterio para decidir cómo circular la pelota, me parece que asume este liderazgo naturalmente, ¿no? Sí, fue el mejor jugador de la cancha para mí, Romo, por mucho, en el tema defensivo y en el tema ofensivo, en meter la patita también cuando hay que hacerlo. El primer tiempo me gustó México, me gustó México, lo comenté, incluso contigo, está jugando bien. Yo no sé qué le pasó a Montes y para mí la salida de Montes descontrola absolutamente todo. El equipo se vino abajo, en diez minutos nos habían llegado tres veces y se da el penal y a partir de ahí un descontrol total. Oportunidades tuvimos. Santi Jiménez hace lo más difícil y lo más fácil. Cuando la pelota viene votando y el portero viene prácticamente agachado, pues a lo mejor era bombearla. Claro, desde aquí es más fácil, ¿no? Luego hay que estar ahí, por supuesto, pero me parece que tenía nomás para tocar la pelota por encima porque tenía la posibilidad, votando la pelota, de hacerlo. Después con Memo Martínez, un remate que no lleva a puerta, el penal fallado de Orbelín, exceso de confianza me parece, descontrol, desesperación, sumado ya a patadas por todos lados, el arbitraje no me gustó y no es pretexto porque creo que estuvo mal para todos. Estoy molesto, estoy enojado porque creo que el partido era para México porque teníamos espacios, no fue un Venezuela tirado atrás como Jamaica, tuvimos espacios para encarar, para profundizar, generamos algunas llegadas interesantes en el primer tiempo, en el segundo tiempo se vino un descontrol y una desesperación total que acabó como vimos el partido, prácticamente con una bronca. Y es importante, Jorge, más allá del resultado, porque si Orbelín mete ese penalti, para mí no es la sanación. Roberto y Ricardo dicen, les gusta el primer tiempo de la selección mexicana, caray, a mí no tanto, no tanto porque conozco de la capacidad del fútbol mexicano en general con otras selecciones y estas dos actuaciones contra Jamaica y Venezuela me parecen de lo más pobre si hablamos de Copa América del 93 para acá. Y te puedo enumerar cada una. Pero en función de lo que hemos venido viendo con esta selección de Jimmy Lozano, el primer tiempo estuvo bien, estuvo bien, me pareció bien el planteamiento, no el cambio. Yo sí esperaba que no jugara Orbelín, pero no que jugara Charly. Charly también estuvo impreciso, al grado de que termina sacándolo del partido. Los extremos no pudieron brillar otra vez. Antuna ha tenido dos partidos muy malos. Quiñones comete la tontería esta de bajar y querer defender cuando no es un jugador para ello. Y siendo prácticos al final, teniendo un buen primer tiempo y Venezuela un buen segundo tiempo, la diferencia fue la mentalidad. Rondón agarra la pelotita y vámonos para adentro en el penal. Orbelín agarra la pelotita, no la tira bien, el arquero reacciona perfecto y entonces el resultado termina a favor de Venezuela. La pérdida de confianza, Roberto. Sí, que se había recuperado gran parte de ella con el triunfo ante Jamaica. Yo creo que hoy jugaron mucho mejor que ante Jamaica en el primer tiempo. Sí es muy bueno el primer tiempo, considerando lo que puede jugar este equipo. Yo no lo estoy comparando con grandes ediciones de la selección mexicana de otros torneos para nada. Yo creo que... Dices que falta volumen de juego, pero es que hace año y medio falta volumen de juego. Claro, pero... No faltó volumen de juego aquí. Pero ese es el espejo en el que tendríamos que contextualizar las cosas. Es decir, claro, me dices, comparándolo contra Uruguay, claro, se juega mejor. Contra Jamaica, claro, se juega mejor. Pero todavía es muy pobre. Todavía es muy pobre contra lo que debería jugarse en este momento. Si el fútbol mexicano... Siempre vamos a lo mismo. Si el fútbol mexicano, desde el punto de vista de los que aportan la lana y toman las decisiones, tuviera otra concepción. O sea, estos jugadores que están aquí, algunos son rehenes de esas decisiones. Otros, efectivamente, no han estado a la altura. Y el propio entrenador, que ya lo hemos dicho, llega por una casualidad, con la argumentación y con los méritos suficientes, como para que ahora que tienes una cosecha muy magra, digas, oye, el técnico va a lograr ese salto de calidad en función de la versatilidad, de improvisar, adaptar, superar. Jaime Lozano es un técnico que está simplemente en el promedio. Yo sí creo que... Hoy, para mí, Jaime Lozano se equivoca, y lo digo rotundamente. Cuando ya vas a meter a Vega, mejor mételo en lugar de... O sea, tira a Vega a la banda y meca a Quiñones de media punta, porque Quiñones no pudo. Quiñones no pudo con ese lateral. De todas, todas le ganó. Entonces, si no vas a sacar a Quiñones, pásalo en medio de media punta y mete a Vega ahí y busca otra solución con Vega contra el lateral y con Quiñones, que conoce muy bien la posición para acompañar al centro delantero, que ya era memo en ese momento, me parece. Antuna Sale, entra Huerta, buscó. Israel Reyes no jugó en todo el año de central y ahora, por la situación de Montes, lo meten. Ya se nos fue Ochoa, que ya nos lo convocaron. Era Malagón el titular, ya no está. Era Montes el gran eje, no está en defensa. Ya no tenemos al contención titular. No sé, no sé de verdad qué está pasando, pero creo que tácticamente pudieron haber hecho otras cosas al momento de la desventaja uno por cero. Claro, la capacidad que tengas como estratega, como entrenador para ayudar a tus jugadores a dominar algunas cosas. Yo que tiene mérito lo que ha hecho Jaime Lozano, pero vamos a remitirnos al arranque de Jaime Lozano con la selección. Al momento que le dan la selección, ¿cuántos técnicos se les ocurría más adecuados para dirigirla? Pues diez de salida. Digo los que están al alcance. Diez técnicos. Entra en situación de emergencia, después del desbarajuste que habían armado desde lo de Coca. Pésimo manejo ahí, Coca, se va a Coca, viene la Copa Oro. Varios técnicos como que pensando a mí, a mí no me des este paquete para nada. Ahí está Jaime Lozano, ándale, que lo dirija Jaime Lozano. Entonces, sí sabemos, y eso con todo respeto para Jaime Lozano, que es muy profesional, muy honesto, y que ha hecho el trabajo hasta donde su capacidad le da, no era desde antes el hombre idóneo. O sea, si hay cinco o seis técnicos con mayores calificaciones para dirigir, ¿por qué le vas a exigir tanto a este? Y lo mismo, Julio González, que ha tenido, la ha librado, no tiene nada que ver Julio González, pero increíblemente arrancas una Copa América y no están tus dos mejores porteros. Uno porque se lastimó, el otro porque no sabemos, y está Julio González y Ochoa viéndolo por la tele, y Malagón también. Y luego el caso de Henry Martín, que ya se mencionó, Irving Lozano. Edson y Montes. Y luego vienen las lesiones, para acabarla de molar. Si tienes un material futbolístico tan reducido, pues lo menos que se te pide es que pongas a los mejores, que no sacrifiques a ninguno de los mejores, porque ya de por sí estás muy limitado. Sí, yo estoy de acuerdo, pero con todo y todo, el partido de hoy, aunque el resultado no nos hubiera gustado, sí cambiaría el discurso, porque hoy el partido lo tienes. O sea, Jaime Lozano se equivoca, me parece, no poner al costado a Alexis y poner por el centro a Quiñones, creo que ese es el error en los cambios. Sobre todo porque no podía, ¿no? Sí, exacto, no podía. Pero también con Jamaica casi te hacen el gol. Pero Javier, no me digas que hoy le ponen una pelota a Santi Jiménez, Santi Jiménez, hombre, gol en la edilicia. Bueno, pero no la puedes fallar, por lo menos pégale bien, Javier. Estoy de acuerdo. Y luego el penal lo tienes para meterlo y no lo metes. Estoy de acuerdo. Entonces ahí, oye, el resultado era por lo menos de empate, pero no lo haces por la falta de mentalidad y de personalidad. Yo te diría, Jamaica en su funcionamiento a la defensiva casi te hace el primer gol y tú me dirías, bueno, pero la circunstancia estuvo con el VAR, etc. O sea, la marca de México con la poca exigencia de Jamaica, pues fue muy poco efectiva. Pero yo lo que quiero es, digamos en general, ¿por qué esto de Jaime Lozano? Porque es muy importante. ¿Por qué Jaime Lozano permite...? Pero hay un general y hay un lo que pasó hoy. Pero ¿por qué Jaime Lozano permite esta manera de, no quiero decir manipularlo, pero sí de manejar ciertas decisiones? Porque dijeron, hay un grupo en la historia que ha manejado ciertos asuntos en la selección en base a caprichos, en base a decir el chícharo. A ver, oye, y el tema de los comerciales, ¿cuánto nos toca a nosotros? Y de ahí limpian y quieren hacer una limpia como para que haya disciplina y todo en torno a Jaime Lozano. Jaime Lozano tuvo que haber dicho, oye, dame herramientas. Hoy Henry Martin hubiera sido una muy buena cosa. Y no lo estamos diciendo a todo lo pasado. Esto que está ocurriendo se veía venir. Todos los que estamos aquí sabíamos que ibas con una cierta vulnerabilidad por estas situaciones que el propio Jaime permitió y que no hubiera permitido ni Miguel Herrera, ni Bielsa, ni Mario, ni Hugo. Ese es el punto para mí que hay que analizar, porque al final Jaime Lozano, si no acepta estas condiciones, no hubiera sido el técnico. Pero hoy, concretamente hoy, el primer tiempo lo juega bien y el partido no lo gana por errores de mentalidad muy curiosos. Vámonos específicamente. Un penal para ellos, bueno, dos o tres oportunidades que se fallaron, dos o tres oportunidades que se fallaron. Un penal por acá y un penal por acá. Acá lo meten. Sí, contra Jamaica y Venezuela. Si el rival fuera Paraguay o Colombia, yo admito es la rueda, pero estamos hablando de dos. Es obvio que no tiene para competir con potencias. Bueno, Venezuela es cuarto de la legislación. Yo sí rescato el primer tiempo con el pobre volumen de juego, pero más volumen que el venezolano. Pero son dos tiempos, ¿no? Y así planteo... No, claro. Al segundo tiempo, sí me resulta incomprensible que baje tanto un equipo el rendimiento en la segunda parte. Gracias por ver el video.